Bienvenidos una vez más a MarTV, me encanta saludar los amores. Voy a hablarles de una primicia y se las voy a decir aquí en MarTV para que ustedes después recuerden esta página. Bueno amores, como ustedes saben, recientemente se terminó el desafío de bots, catalogando, pues según ustedes y muchos, como una de las peores versiones del desafío y en general del desafío de bots. Según muchos, estas tres versiones del desafío de bots, estas tres temporadas, fueron de las peores comparadas con las que han habido anteriormente. Sabemos que el próximo año el desafío va a cumplir 20 años y van a sacar la casa por la ventana. Tanto así que dicen que posiblemente van a traer una temporada con todos los mejores participantes de los desafíos anteriores. Posiblemente hayan algunos de desafío de bots, primera temporada y de resto de superhumanos, desafío india, desafío áfrica. Van a haber cosas buenísimas en este desafío, así que estamos muchos a la expectativa y además será un deleite ver competir a todos los competidores, porque si son participantes buenos, imagínense todo un equipo, varios equipos de buenos participantes, no como estamos acostumbrados a ver uno que otro colado que es flojo y que termina ganándose el reality. En esta oportunidad va a haber una revancha para esos participantes que quizás han sido muy buenos y no han tenido la oportunidad de ganar, o quizás algunos que ya han ganado y puedan tener otra vez la oportunidad de volverse a llevar este premio, pues demostrando de que están hechos. ¿Ustedes qué opinan de que el desafío haga una versión así? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.